Hola, de Tudia, bueno, gracias por estar. Vamos a hacer una samba, Flor de Campo de Carnota, que es un homenaje a la samba. ¿Vamos? Soy solo el rumbo del río entre las peñitas, por ser como soy, los criollos me tocan sencillita, por ser como soy, los criollos me tocan sencillita. Anduve por ahí, en hebra de mil pañuelos, yo supe escuchar y aprender del canto de los viejos. Yo supe escuchar y aprender del canto de los viejos. Por siempre bailaré, acollaradita con mi raza. Humilde entregar, de aire que le dan en cachar payas. Yo soy samba, como Flor de Campo de Carnota, y en sencillita. Que lindo es cantar, Cuando el corazón lo manda. El sentimiento no es ave que anida en la garganta. El sentimiento no es ave que anida en la garganta. Adiós, yo me voy, camino de las trincheras, hacia el carnaval, que es a donde mueren las tristezas. Hacia el carnaval, que es a donde mueren las tristezas. Por siempre bailaré, acollaradita con mi raza. Humilde entregar, de aire que le dan en cachar payas. Yo soy samba, como Flor de Campo de Carnota. Yo soy samba, como Flor de Campo de Carnota. Aplausos. 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 Aplausos.